La Secretaría de Obras Públicas realizará un dictamen sobre el material que falta en la obra inconclusa del recinto ferial para que exfuncionarios paguen su conclusión o podrían ser demandados por los ganaderos. Sergio Ramírez Moreno explicó que el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas se ha mantenido en toda la disposición de ayudar para que la obra se concluya antes del 50 aniversario de la Asociación Ganadera Local.